hola cómo están mis estimados suscriptores suscriptoras qué tal cómo están chicos chicas padres de familia bueno en todos en general bien entonces estamos el día de hoy haciendo este vídeo tutorial para el canal psico máster estamos en el bloque info noticias y bien vamos a hablar sobre lo que viene a ser las clases virtuales yo aprendo en casa pero esta vez nos enfocamos en la segunda semana vamos a ver el plan curricular que se va a desarrollar virtualmente esta semana en el nivel primaria ok entonces para ello simplemente necesitamos ahorita estar conectados a lo que viene a ser la plataforma el cual fue instaurada por el min edu para ello nos tenemos que dirigir a google y colocar la siguiente palabra simplemente colocamos aprendo en casa min edu a ver vamos a escribir por favor si escribimos aprendo en casa ponemos min edu y le damos en el buscador automáticamente no va a salir esto vamos a entrar a la plataforma y bien la plataforma es esta este primer enlace que vemos acá le damos clic y automáticamente ya estamos dentro de la plataforma como pueden ver y lo siguiente que vamos a hacer es ahora seleccionar lo que viene a ser el nivel primaria le damos clic en primaria y vamos a ver acá el grado en el cual se encuentra nuestro hijo bueno como hemos explicado si nuestro hijo está en primer grado seleccionamos primer grado si está en el segundo grado seleccionamos segundo tercero cuarto quinto hasta el sexto grado del nivel primaria es lo que el día de hoy tenemos ok bien supongamos que nuestro hijo se encuentra en el nivel primaria primer grado le damos clic en el primer grado como sabemos ahora nos aparecen y las actividades que se han desarrollado en la semana 1 y en la semana 2 nosotros ahora estamos en la semana 2 que va a ir desde el 13 de abril hasta lo que viene a ser el 17 de abril ok aquí están las actividades que se van a desarrollar nuevamente el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 y el día 5 y sus recursos que son muy importantes descargarlo no si es que en caso trabajamos el día 1 tenemos que descargar el recurso del día 1 también ok para ver qué cuál es el plan curricular o la malla que se va a desarrollar y lo que viene a ser esta semana mediante la plataforma virtual yo aprendo en casa simplemente mis estimados padres de familia tenemos que descargar lo que viene a ser el planificador de actividades recuerden que estamos en el nivel primaria y estamos ahorita en el primer grado vamos a ver cuáles son las actividades que se van a desarrollar en el primer grado en lo que viene a ser esta segunda semana como vemos nos va a descargar este recuadro que vemos acá acá menciona primer grado semana 2 vamos a ampliar un poco para ver a ver el día 1 es decir el día de hoy 13 de abril vamos a trabajar lo que viene a ser cómo protegemos nuestra salud el día de mañana el día 2 vamos a trabajar lo que viene a ser leemos sobre medidas de prevención para cuidar nuestra salud el día 3 de la semana 2 del nivel primaria primer grado se va a trabajar escribimos recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y del ambiente que nos rodea y bien el día 4 se va a trabajar ubicamos carteles con recomendaciones para promover el cuidado de nuestra salud y del ambiente que nos rodea y el día 5 vamos a trabajar nos organizamos en casa para proteger nuestra salud y cuidar el ambiente bien bien mis estimados padres de familia yo les recomiendo siempre descargar lo que viene a ser el planificador de actividades para que ustedes tengan una idea qué actividades se va a desarrollar en el transcurso de la semana qué actividades tienen que desarrollar pues nuestros hijos nuestras hijas no para que puedan hacerlo satisfactoriamente estas clases virtuales que se están llevando desde casa bien entonces ya hemos leído las actividades que se va a desarrollar el día 1 si no saben bueno cómo descargar los pdf simplemente es fácil y sencillo damos clic en el día 1 por ejemplo y nos va a descargar este pdf de acá que vamos a ver ok bien acá como acá pueden ver que está la actividad que se va a hacer en el nivel primario el primer grado el día 1 y siempre aquí en la parte superior no dicen recursos para la actividad y acá bueno nos muestra también la actividad que el día de hoy toca cómo protegemos nuestra salud recuerden que nosotros le leímos esto en lo que viene a ser el planificador de actividades así que yo les recomiendo siempre que descarguen lo que viene a ser el planificador de actividades para que tengan un mejor control de las actividades que se desarrollarán del día 1 al día 5 él también les recomiendo descargar los recursos por ejemplo el recurso del día 1 se va a trabajar en lo que viene a ser y qué necesitamos para mantener para mantenernos saludable es la actividad el recurso que se va a utilizar es prácticamente fácil y sencillo acá nos indica que tenemos que hacer pues un poco de ejercicio es básico ropa nueva alimentarnos ver televisión descansar y entre otras actividades ok todo esto todas estas actividades recuerden que tienen que trabajarlo junto con sus hijos y ustedes tienen que ser sus guías desde casa para que puedan ellos tener un bueno pues un buen manejo de lo que viene a ser las clases virtuales de la plataforma yo aprendo en casa bien eso es lo que se va a trabajar en el nivel primario y hemos visto lo que viene a ser en el primer grado hemos visto el planificador de actividades ahora vamos a ir con el siguiente grado por ejemplo mi hijo se encuentra en el segundo grado de primaria igual nos ubicamos en la semana 2 y descargamos el planificador de actividades para ver qué actividades se van a desarrollar y lo que viene a ser estos estos días de clases virtuales que rigen del 13 de abril al 17 de abril bien una vez que ya descargó el planificador podemos ver acá que en el segundo grado del nivel primaria se va a trabajar pues lo que viene a ser el día 1 cómo nos sentimos ante la cuarentena que se vive en el país uy un excelente tema para tratarlo el día 2 se va a trabajar nos informamos sobre las acciones que afectan nuestra salud el día 3 cómo se transmiten las enfermedades este tema está muy interesante la verdad cómo se transmiten las enfermedades es muy bueno que los hijos manejen ese temario el día 4 es dialoguemos sobre cómo cuidar el ambiente y el día 5 creamos patrones con canciones ok entonces esto como pueden ver es el planificador de actividades del segundo grado de lo que viene a ser el nivel primaria y ahora vamos a ir a lo que viene a ser el nivel igual primaria pero esta vez vamos a ir al nivel del tercer grado a ver en el tercer grado como podemos ver lo que se va a trabajar igual mis estimados padres tienen que descargar el planificador de actividades para que puedan ustedes monitorear a sus hijos a sus niños no para que puedan cumplir adecuadamente estas actividades que se están dando virtualmente a ver en el nivel tercer grado semana 2 se va a trabajar en el día 1 y aprendamos a regular nuestras emociones el día 2 como sé que lavándome las manos protejo mi salud el día 3 nos lavamos las manos siguiendo patrones de movimiento el día 4 jugando a medir distancia y el día 5 escribimos consejos para proteger nuestra salud y el ambiente que nos rodea excelente tema la verdad y entonces vamos a descargar a ver supongamos que estamos en el día 2 descargamos lo que viene a ser la actividad del día 2 como pueden ver experiencia de aprendizaje acá están los recursos acá está la actividad como sé que nos lavamos las manos no para proteger nuestra salud es la actividad desarrollar y bueno pues acá nos indica a cómo se debe lavar bien las manos de qué forma se deben lavar para evitar pues contraer alguna alguna bacteria alguna enfermedad no entonces está muy bueno la verdad el temario de la semana 2 del tercer grado no de lo que viene a ser el nivel primaria bien entonces ahora nos vamos a dirigir a lo que viene a ser el cuarto grado de secundaria a ver el cuarto grado de secundaria en la semana 2 igual vamos a descargar el planificador de actividades para ver cuáles son las actividades que nos tiene preparado esta semana para lo que viene a ser el nivel primaria cuarto grado ok a ver en el cuarto grado del día 1 se va a trabajar dos actividades cómo me siento al no poder salir de casa y cómo valoramos el trabajo de quienes nos cuidan el día 2 cómo podemos enfrentar situaciones de riesgo para nuestra salud el día 3 hacemos cuenta con nuestra familia sobre los productos el día 4 leemos para aprender a proteger nuestra salud y el ambiente y el día 5 escribimos y difundimos una infografía para el cuidado de nuestra salud y del ambiente bueno es lo que se va a trabajar el día bueno el día de hoy no el día 1 y hasta el día 17 de abril ok de la segunda semana bien y así sucesivamente chicos vamos a ir descargando las actividades y vamos a llegar por fin a lo que viene a ser el sexto grado del nivel primaria bueno como en el sexto grado son ya unos alumnos un poco mayores ya no se puede decir así en edad ya son chicos que bueno pues ya ya sobrepasaron los 7 años los temas también son más como se dice mucho más objetivos son temas ya muy muy importantes para que tengan una buena formación los bueno en este caso los niños que cursan el sexto grado del nivel primaria por eso vemos que en la actividad del día 1 no lo que van a trabajar es leemos para saber cómo evitar situaciones de estrés y cansancio ese es muy muy excelente tema la verdad que es un tema muy relevante que tiene que conocer todo niño no cómo manejar las situaciones de estrés y cansancio no en lo que vienen a ser estos problemas así que hay que trabajar mucho el día 1 ok el día 2 también dice todos los virus son dañinos para nuestra salud el día 3 compartimos estrategias para regular nuestras emociones el día 4 se va a trabajar representamos información sobre la forma de prevenir el estrés y el cansancio y el día 5 escribimos una historieta sobre cómo evitar situaciones de estrés y cansancio bien entonces eso es lo que se va a trabajar lo que viene a ser el día bueno en el nivel primaria sexto grado y ya saben si quieren descargar lo que se va a trabajar en el día 1 le damos clic en donde dice día 1 y aquí automáticamente va a aparecer lo que viene a ser pues los pdf ok en este pdf bueno pues está la actividad del día 1 de lo que viene a ser la semana 2 del nivel sexto grado recursos para la actividad hojas o cuadernos de no de reuso lápiz lapicero textos entre otros ok entonces estas actividades son fácil y sencilla de trabajarlo tienen que ustedes trabajarlo con sus niños si de repente hay algún recurso que se tiene que descargar se descarga simplemente dándole clic y automáticamente también acabemos pues que podemos descargar el recurso que se va a trabajar el día 1 de la semana 2 ok bien miren como pueden ver es un excelente material completo para que puedan llevar una buena educación virtual nuestros alumnos no más que todas estas educaciones esta plataforma virtual complemente a lo que va a complementar a lo que viene a ser las clases ya presenciales que se estima que en el mes de mayo más o menos van a estar arrancando ok bien entonces como podemos ver hemos hecho un repaso súper rápido fácil y sencillo de los temarios que se va a tocar lo que viene a ser esta segunda semana en el nivel primaria hemos visto del primer grado segundo grado tercero cuarto quinto y sexto grado ok entonces ya les enseñé cómo tienen que descargar los pdf cómo tienen que descargar los recursos y cómo tienen que descargar el planificador de actividades no el cual es muy importante porque es un guía prácticamente de todo lo que se va a trabajar en esta segunda semana ok entonces hemos hecho un repaso súper rápido fácil sencillo y entendible bien entonces espero que les haya servido este vídeo tutorial mis estimados mis estimadas bueno ya será conmigo hasta una nueva oportunidad y por favor y entren a la plataforma aprendo en casa no del minedo porque la verdad que está excelente estas clases virtuales bueno cuídense nos vemos hasta pronto